Volvemos al Vanquish ¿Dónde nos quedamos después de enfrentarnos al patitas Y de terminar el decepcionante acto 4 Exceptuando por la Viper Y con el precioso de Sam Vamos a darle ¿Cómo está la cosa ahí fuera? Todavía van soldados hacia el refugio ¿Cuánto tiempo nos queda? No estoy segura Pero daos prisa Con la despresurización de la colonia Acertará niveles críticos Basta de física Cerramos las puertas de presurización No podemos Todavía hombres ahí fuera Van listos para morir cuando se alistaron para esta misión Y tú lo sabes Burns No podemos dejarlos tirados Todavía tenemos tiempo Yo no recibo órdenes de DARPA ¡No! Burns Eres un desgraciado Hijo de put No mames ¿Es así como hace usted las cosas? No te me pongas sentimental ahora Pasado de ñonga No podemos fracasar ahora ¿Prefiere dar la espalda a esos hombres? Culero De los marines cumplimos nuestras misiones No has entendido Hacemos lo que debemos hacer No, Estados Unidos en todo su esplendor Ve tú delante Me aseguraré de que la retaguardia esté cubierta Yo preocupándome por salvarlos ¿De verdad crees que esta es la única manera de sacar a los Estados Unidos de la recesión? La historia ratificará esta teoría Todos sabíamos que habrían que hacer sacrificios No es el lugar y el momento para lamentarse El fin justifica los medios Dejaré que te encargues de los medios Puta madre Burns Me empezabas a caer bien Bueno, antes de esto, ¿no? Desenlace Pinche Burns Pinches Waste Bueno, al menos el pasto sigue conmigo Me robo esa candamot Si me necesitas, estaré orbitando por aquí No te me vayas a ir Aún no te has sentado en mi cara Ivanova Es lo único que espero regresando a casa No me tiras que deje de ser hombre Barb se lo está tomando con calma ¿Qué cojones hace ahí todavía? Los Skareres indican que no estás solo Anda utilizando su mano robótica Por eso anda tardando tanto Un manotas, no Nomás de todo hay aquí Nomás, no me doy ¡Oh! Yo ya iba a celebrar Dame la espalda, dame la espalda, nena Dame la espalda Que a mí me gusta verte Verte desde el culo Cámara, manotas, ¿dónde andas? Tengo la cobertura Tengo el spot ¿No me la juego? ¡Uy! Ya me tienes hasta la madre Madre, ya se enojó Se enojó la niña Que me agarre con sus manos ¡No, no, no! ¡No me saques a esa madre! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡No mames de todo! ¿Qué pedo? ¡Maldición! ¡Tengo el más rápido, fuck, fuck, fuck! ¡Tengo el más rápido, fuck, fuck! ¡Tengo el más rápido, fuck! ¡Una cobertura, por favor! Bien ¿Todo se dejó venir? ¿Ah, qué pedo, carnales? Yo bien tranquilo Cuatro balas, una cabeza ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡No es! ¡Esos dos camiones láser me inmovilizan! ¡Me desharé de ellos ahora! ¡Huevos! ¡De acuerdo! ¡Dame dos segundos! ¡Déjame el libro de esto primero! ¡Doce segundos después! ¡Muerto! ¡Vámonos ahora sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Y así fue como Timmy murió! ¡Va, voy, 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 voy! ¡Uy! ¡Eso es ser bárbaro! Sigan muriendo soldados, yo voy a mejorarme primero, denme dos segundos Bueno, pues coloco Ya sé, ya voy, ya voy Aunque gracias por preocuparte por mí, mi amor ¡Cámara, ahí va! Ya pueden pasar Se levantan enemigos por detrás ¡Fuck! Un chingo de estas cosas Un chingo de todo ¡Aaah! ¡Mueran, mueran, mueren! ¡Ah, que vienen dos en uno! Uno viene conectando al otro Creo que podemos seguir Reunidos frente a la puerta del segundo piso ¡Cámara, bravo! Ya estoy aquí, los aguanto ¡Aaah! 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 Sam, la interferencia electromagnética está aumentando Haré lo que pueda para mantenerte informado No, Ivanova, no puedes dejar de hablarme Yo no puedo vivir sin escuchar tu voz ¡Ay, qué romántica! Ahora voy con Smithers, New y Pasto Claro que sí A ver cómo se los follan A ver cómo se los fornican ¡Cámara, cámara, compañía! Vale, entrad Ah, qué fácil Tenías que decirlo ¿Qué? Estamos jodidos ¡Oh, no mames! Si está bien rota la Crystal Viper ¡Tú no mames! Los destaca ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Rápido! ¡Órale! ¡Sentado! ¡No creo! ¡Shit! ¡Sentado! ¡Me va a dejar sentado a mí! ¡Uh! ¡Tú sí se deja venir, puerco! ¡Oh! ¡Se doy! ¡Cómete! Ni los narcos ejecutaban tan feo a la gente ¿Estoy grabando o estoy grabando? ¡Hay demasiada interferencia! ¡No puedo transmitir datos! ¡No! ¡El 4G! ¿Dónde estás? Frente a la sala de control ¿Y dónde está usted? Me topé con una emboscada Le mando a los demás marines Gracie Coge al resto de los hombres Y ayuda a taparlos ¡Ah! ¡No es pasto! ¡Es Gracie! ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! ¡Debo haber parecido un idiota! ¿Para qué pujas, soldado? ¡El profe! ¡Profesor Candid! ¿Eh? Frank, estoy solo No te acerques ¿Y ahora? He dicho que no podemos confiar en el comandante en jefe ¿Por qué estás colaborando con el ejército? Frank ¿Qué haces, loco? Gracias a Dios Lo he detenido a tiempo ¡Uy! ¡Burns! ¿Por qué? Cabrón asqueroso No mames ¿Por qué ordenaría eso la presidenta? Considéralo como una especie de paquete de medidas para estimular la economía ¿Ha olvidado lo que ha pasado en San Francisco? Fue por el bien de los propios americanos ¿Espera que me quede aquí de brazos cruzados? ¡No! ¡Estados Unidos siendo Estados Unidos! ¡Un clásico! Veamos cómo luchas por... Ah, vete a la verga, Burns ¿Por qué cuando estabas conmigo no volabas? Listo Ahora voy por ti, hijo de tu perra madre, pinche Burns Venga, Sorete, déjale ese Voy para allá, voy para allá Yo les tenía cariño, yo los estaba salvando Y me vienen con estas jaladas Y usted también Burns, ¿cómo se le ocurre, maldito ruco asqueroso? Desgraciado No te creía tan bajo Ay, güey, ¿qué me rompió, mi madre? ¡Huimos, huimos! ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Maldito aguacate pasado ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Oh! ¡Qué verga! ¡Ja, tonto! ¡Pero no, no! Ya se me había olvidado que traigo el... ¡Ah, pero no, no! A ver, quítese ese escudo Y a puño limpio, a ver si hay huevos Pero sin llorar ¿Qué pedo? ¡No, ya, Joto! Mierda Maldito oso maduro ahorita, vas a ver Primero lo primero Castrosos número uno Eh, déjame matar a tu maldita perra Ahí está Ahora esto es entre tú y yo, Joto ¡Ay! ¡Eh, sucia! ¡Uah! ¡No, no me! ¡Uy, güey! Por poco me caigo al infierno No mames, te... No vengas, no vengas, no vengas No te atreves a venir ¿Cómo me mataron? Si ya estaba recuperado ¡Ay, todavía exploto! ¿Dónde estás, Orimbo? Te voy a meter todo el pepino No sabía que eras poeta ¡Y! Tengo la posi, tengo posi, tengo posi ¡Cámona, cámona! ¿Qué vas a intentar aquí? ¿Qué vas a intentar desde aquí? ¡Órale, huya, huya! Como el perro ¡Comance esto! ¡Hijos de la chingada! Dime que solo puedo tronar No, no puedo ¡Ya valió madre! Estoy muertísimo ¡No mames! ¡Pinches güeyes! ¡Uy! ¡Ah, no te pases de lanza! ¡Mi cabeza, mi cabeza! ¡Oh! ¿Qué haces ahora? Ya no tienes a tus putas Que te ayuden ¿Cómo haces esto, Burns? ¿Qué hace, perro? Sientes, se sientes, se sientes A la chingada ¡Que se siente, dije! ¡Más pendejos! ¡Órale, chingala a su madre todos! ¿Creen que van a poder conmigo? Burns, ¿usted qué hace? Vaya esa la verga Me traicionó y me costó Tres mejoras de armas ¡Chinga a su madre! ¡Respeto mis huevos! ¡Él merece una patada en el culo! ¡Puto Burns! La verdad Las cosas como son ¿Y qué van a hacer estos güeyes entonces? ¿Se lo van a fornicar? ¡No mames! ¡Mis hombres han muerto! ¡Me debo a ellos! ¡Se la doy! ¡Se la doy nomás! ¡Por eso se la doy! ¿Tienes mi respeto, Stark? ¿Hora que sigue? ¡Gracias por librarme de útiles muchos enemigos! ¡Tripaluski! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Estás de broma! ¡Ah! ¡La verga! ¡Esquivo! ¡Uy! ¡Pero yo no puedo volar! ¡No se vale! ¡Pero soy prota! ¡Todo el arsenal! ¡No! ¡No mames! ¿Otro Tripaluski? ¡Un Smirnoff! ¡Qué pedo! ¡No puedo volar! ¡Pero caigo con estilo! ¡Chúpense esa! ¡No seas mamón, Sam! ¡Un pitillo ahorita no vale! ¡Nada mejor que un pitillo para recordarte que sigues vivo! ¡Ay, qué mamón! ¡Un Smirnoff y el Tripaluski! ¡Claro que sí! ¡No vas a dejar que me lo acabe en paz, eh! ¡Fúmatelo con calma! ¡Déjate de gilipolleces y cuéntame algo interesante! ¡Mejor! La señora Winters apoyó nuestra toma de poder en Rusia La presidenta estaba tras el golpe de estado Nos prometió que apoyaría nuestra soberanía Nos usó como pretexto para declarar la guerra No quedó otra opción que proclamar la guerra antes de que nos atacaran ¡Qué chamoros! La única verganza aquí es la que les voy a dar hijos de su puta madre ¡Cámara tripaluskis! ¡Se sacó la espada! ¿A dónde, perro? ¡Se quedó vendido, yo lo sé! ¡Creo que lo comeré ahora! ¡Oh! ¡Fuck you! ¡No mames, me dejó sin energía esa! ¡No mames, me dejó sin cobertura todo! ¡Hola, buenos días! ¡Ay, culero! ¡Tú de dónde saliste! ¡Shit! ¡Pero qué ha pasado! ¡Cámara tripaluskis! También yo me mamé, ¿no? Pedí verga yo directamente ¡Chingue sube lanzadiscos! ¡Dime que les llega el menos! ¡Pinche basura! ¡No sirve para nada! Me siento estafado ¡No vengas aquí, no vengas aquí! ¡Suscríbete! Estos güeyes están bien rotos ¡Es hora de ser héroe! ¡Ha pasado de lado! ¡No lo sé, Rick! ¡Parece falso! ¿Qué traigo yo con recibir los tiros con el hocico? Si tú vas a ser el primero en irse a la chingada ¿O no? ¿Qué pasó, carnalito? ¡Epa! ¡Wopa! Mi Lois bailaba así de chido Los tradicionales Estas mugres, no Ahí sí las puedo destruir ¡Ah, sí me dio! Creo que los comeré ahora ¡Perra madre! ¡No otra vez! Podría ser el fin del hombre araña ¡Uy! ¡Maldito afortunado! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Comete esto! ¿Qué pasó, carnalito? ¿No que muy rudo? ¡Uy, todo lo que me pasó por mamón! Increíble, pero me lo comí todo ¡El chingado a su madre, el primero! ¡El chingado a su madre, el primero! ¡Adiós! ¡Ostras! ¡No mames, no mames! ¡Ni el Miyagi! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Y a comer, polla! ¡Cinco! ¡A no! ¡Hijo de perra! ¡No era el Tripalovsky! ¡Ahora sigues tú! ¡Oh, mira nada más, bebé! ¡Mira nada más cómo me van a meter todo el pito en el culo! Tienes toda la maldita razón ¡No mam, pero esto cuánto tarda en recargar entonces! ¡Uh, no tarda nada! ¡Esto está bien hermoso! ¡Lo voy a gozar! ¡Me vas a pelar todo el pispiote, carnalito! ¡Órale! ¡Saxa a la verga! ¡Adiós! ¡Fulminado! ¡Oh, y aunque yo también! ¡Verga! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Me van a... ¡Degüillar! ¡Oh! ¡Ah, sí, pues, uno! ¡Uy! ¡Uh, uh, uh! ¡Oye! ¡No es tenedor! ¡Saxa a la chingada! ¡Je, je, je! ¡El segundo! ¡Háblate que se fue! ¿Sí era el Víctor? ¡Ah, no mames! ¡Velena! ¡Esto es una unidad esclava! ¡Sí, y las ha equipado con armas nucleares tácticas! ¡Ah, no seas mamón nuclear! ¡No pensarías que la iba a dejar caer en manos americanas! ¿Verdad? ¡Puto Víctor! ¡Hay cápsulas de escape encima de ti! ¡Escapa en una de ellas! ¡Ah, no mames! ¡Tenía seis horas, no! ¡Tardó tanto en llegar! ¡Estoy dentro de la cápsula! ¡Más te vale que me esperes como Rosa DiCaprio! ¡Más te vale! ¡San! Tú tranquila mi amor, no moriré hasta que te sientes en mi cara Si muero, será con tu culo asfixiándome Es un poeta Ya me estabas organizando el funeral, ¿eh? A huevo ¿Estás herido? No, nada, que no se pueda curar con solo verte Es lo que voy a preguntar, ¿y qué pedo? ¿y el Víctor dónde anda? Nuestro ascenso al poder es una realidad Pasemos a la siguiente fase Chale, qué triste que no existe un Vanquish 2 Acaba mi mandato Disparar, control, ¿qué pedo? Ah, no mames Son mamadas los de estos güeyes del SEGA Pues va, siguen los créditos, así que Después de toda la aventura con el Sam Y con Ivanova esperando que llegando a casa Se sienten encima de mi cara Ay, toma, me quedan los logros Así que iremos por eso, así que nos vemos, banda Las historias vanquish Las historias vanquish ¡Gracias!